¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí?